Sol, me lo encontré a Torto haciendo una nota afuera, arriba de una bicicleta. Sí, porque al final me ocupé, yo tenía cuatro notas. Fue bien, yo no estuve porque estaba en Paraguay, ya volví. Cuando no me escuchan es que me veo rápido a hacer la nota. Vamos a hablar del tema que nos convoca en estos días, después del desastre que pasó en Costa Salguero, que es el tema de la droga. Y cómo fue tratada en los medios, no solo ahora, sino antes. For forever. Forever. Siempre. El drogadicto es un asqueroso, un hijo de puta, una mierda. Qué feo que le hablen de drogas. Siempre, si vos hablás de drogas, parece que estuviste haciendo una especie de apología de la droga. Si hablas, digamos, desenmascarás la situación y hablas abiertamente, como si la gente consume y todo lo demás, es una apología. Y si no tenés que estar diciendo, mierda la droga, mierda la droga, para que crean que vos odiás la droga. Mierda la droga, mierda la droga. Si estás en televisión te quise mierda la droga. Si estás en la tele tenés que ir mierda la droga cada dos minutos. Si no, está mal visto. Es llamativo también en las familias, ¿viste? Porque el que vos sabés que se pasó la vida dado vuelta como un soquete, también dice, mierda la droga, mierda la droga. Hacele caso a un boludo. No te drogues, Roberto. Es un temón. Yo no sabría cómo tomarlo realmente. No te lo tomes. No me lo tomes. Mejor no me lo tomes. Mejor no te lo tomes. Mierda la droga. Los papás que hoy tienen 40 y tanto y tienen hijos de 17 que han ido a esa fiesta, en su adolescencia, juventud, escuchaban mensajes contra la droga. Andá a saber si no fue esto lo que después los desorientó tanto. Vamos a escuchar cómo se hablaba de la droga en los 90. Cuando te crecían rollitos, cuando Yusha cantaba, y cuando los tuits decían, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendan. Chicos, el tóxico de la marihuana no se disuelve en agua, ni se disuelve en grasa. ¿Qué? ¿Se me fue un puerro, te besan rollitos acá? El primero te lo regalan, el segundo te lo vendan. Quiero contarles una historia. Que un señor bien vestido, con buena apariencia, me paró y me ofreció drogas. Le dije que no quería, pero me dijo que si no aceptase, estaría probando que yo no era hombre. Quiero hacerte un último pedido, para que alertes a todos de que la droga da el cielo, pero corta las alas. Perdón, papá, y adiós. Pero ella es como hombre. Van a comprar todo. Son de droga, droga. Son de droga, droga. Yusha le decían mucho que el disco al revés, al revés de... Todo el mundo sabe que las drogas son malas y que hacen mal, que te puedo dar un ratito de felicidad, pero que el resto, la bajada y todo lo demás es una mierda. Si la gente lo sigue haciendo, evidentemente, no solamente por falta de información... Te acelera el corazón, al mismo tiempo cierra los vasos sanguíneos y la presión se te va a las nubes. Te hace orinar mucho y perdés potasio. Y sin potasio, el corazón, en vez de funcionar como un conjunto de fibras, la hace fin y te da una muerte súbita. ¿Y con cuántas pastillas puede pasar eso? Con una sola, Fleco, con una sola. Pero si no hago ningún esfuerzo. Ni bailo. Pero me llevo la flaquita... La llamamos también la droga del papelón. Porque te da muchísimas ganas, te aumenta el deseo. Pero te anula la potencia. Tenés ganas. Y no tenés con qué, Fleco. ¡Qué garrón! Igual es preferible que pase esto a que no pase nada. Porque hoy en día no hay nada. La voz de Fleco es del otro. Lo reímos todos. La voz de Miroli es de un señor tan lejano a uno. Es un locutor como Miroli. Para decir que tú decís... Y Fleco es... ¡Uy, qué garrón! No puedo coger, entonces. Pero es como decía, tal cual. Hoy lo dijiste perfectamente. Por lo menos era algo. Ahora no hay nada. Algo que te dijera no... ¿Qué sé yo? Que tuvieras... Que haya una... Este tema esté puesto en algún lugar. Propagandas, publicidades, en los subtes, carteles en la ciudad. No hay nada. Wanda Nara. El mejor... A mí me parece, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que dice Petit Nato, que es el próximo que vamos a escuchar, que habla con dos dedos de frente. Es tomar el toro por las astas y hablarlo. Porque con no hablarlo y decir... ¡Qué bravo! ¡La mierda! No llegamos a nada. Todos tuvimos 17, 18. Y ahora tenemos lo que tenemos. Un ensino de la televisión y te irrita. Ves a la tanta gente hablando al divino pedo. En realidad son como mensajes morales que no son ni aclaradores, ni sirven para ningún tipo de precaución. Es una música, si uno la escucha, tal vez sin drogas, no tiene más ni un sentido. Y tiene un solo sentido, que es acompañar a esas drogas. Es como si fuera la música para las drogas. Ladro para esa música. Ya que lo vas a hacer, yo considero tal cosa. Y le decís lo que vos hayas leído, tal vez lo que vos hayas probado. Y le digas, mira, haz lo que quieras. No metas la pata, no vayas a un lugar a decir, ay, yo quiero tomar lo que toman todos. Pero primero, fíjate qué carajo estás haciendo, fíjate con quién hablabas, fíjate, basta de echar la culpa a los padres. Bueno, hay un tema familiar, hay un tema del entorno familiar. Claro, ¿qué entorno querés tener para que tus hijos salgan sanos, derechos y perfectos y entren en el próximo cuarto raíz? Sí, tiene razón lo que dice, porque por algo es petinato. Petinato es hermoso. No te pongas así, tampoco. Sí, duró 20 minutos. Muy bien lo que dijo. Muy interesante. ¿Y dónde lo hizo? En su programa. ¿Por qué se escucha tan mal? Ah, porque está grabado, desgrabado, desgrabado. Muy mal se escucha, sí. Tenemos a Doman. ¿Qué dice Doman? Siempre que hay un problema, levanta la mano. Y porque todos opinamos sobre todo, eso es lo interesante de este país. Hizo una denuncia muy fuerte. ¿Qué denuncia? Ah, yo no sé. Mirá, la verdad que no sé si pasaba. Pero bueno, dale, dale, dale. Desde la tarde de ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Burris y la prefectura, han decidido comenzar un encubrimiento de lo que pasó el viernes a la noche. Hasta hace media hora, yo pensé que la prefectura era inepta. Estoy pensando sospechar que es corrupta. Que no pudieron controlar nada, porque un secretario del juez federal, Sebastián Casanelo, les pidió que no controlaran. El día viernes, la prefectura toma decisiones sobre controlar o no la venta de droga en una fiesta electrónica, de acuerdo a lo que le dice el secretario de un juez y no por escrito. La ministra de Seguridad y la prefectura sacaron a los especialistas de la fiesta. Vaya uno a saber por qué. La lucha contra el narcotráfico no se declama. Bullrich, se hace. Y cuando pases un control de polémica... Pero es borracha la Bullrich, chupa un poco. No te sabría decir, no compartí ningún cumpleaños, ninguna fiesta. Pero él se la conoce. Déjame ver algo. Abranchate. Pero hace un par de años, señor. Venía de una reunión, de una cumpleaños. No va a aparecer Bullrich dentro de poco diciendo, no recuerdo bien, pero estuve con Loma. Pero me lo cogí a Loma. Porque si no vamos todos, el otro hijo de Loma. Para mí hay un chat. Todos a Bélgica. Ahí hubo un chat. Ayer estuvo Crescente el director del SAME, que pasó por tragedias grosas como la de Once, la de Cromañón, o sea, ha visto la muerte de cerca, se quebró en cámara con este tema. Y mandó un mensaje a los papás. Y en el final también mezclamos con una publicidad del Consejo Publicitario Argentino de hace unos años que es tan sencilla y tan clara que tal vez a los papás se les va a dar por en vez de decirle tomar, ¿no? Charlar un ratito y ver cómo lo resuelven. Yo quiero dejarle un mensaje a los padres, ¿no? Te discúntrenme. Epa, hay que besar a los chicos a la mañana. No veamos más camas vacías. ¿Qué cosa le pasa por el corazón para que un tipo que ve a una persona que se muere, se quiebre así? Pensando en un pibe. Es duro. Disculpen. No, ¿qué va a pedir culpa? ¿Y cómo se las arregló usted para cuando en algún momento sus hijos eran adolescentes para hablar de este tema? Y no se duerme a la noche. Es difícil. Es difícil, ¿no? Cuando se despares no se duerme. Que tal vez a los papás se les va a dar por en vez de decirle a mí, eh, eh, tomar, ¿no? Charlar un ratito y ver cómo lo resuelven. Yo quiero dejarle un mensaje a los padres, ¿no? Te discúntrenme. Epa, hay que besar a los chicos a la mañana. No veamos más camas vacías. Por favor, ¿qué? ¿Qué cosa le pasa por el corazón para que un tipo que ve a una persona que se muere se quiebre así pensando en un pibe? Es duro. Disculpen. No, ¿qué va a pedir culpa? ¿Y cómo se las arregló usted para cuando en algún momento sus hijos eran adolescentes para hablar de este tema? Y no se duerme a la noche. Es difícil. Tienen hombres. No. Así de clarito. Gracias.